¡Eh! 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 Está aquí. Supe que era importante por cómo la agarrabas. ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Uttaru. Por donde te caíste. ¿Cuánto hace? Dos días. No hay tiempo. He encontrado algo. En las montañas a oeste de Canto Llano. Sí. Murmurabas eso por el camino. No sé qué encontraste, pero tú no estás en condiciones... Me arrastraré, si hace falta. Bien, vale. Pero antes de hacerlo, debes hablar con alguien. Con Lautaruzo. Dijo que había problemas en esas montañas. Una cueva de la que salen máquinas. No puede ser coincidencia. ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva. Está en territorio Utaru. En su territorio. Puede ayudarnos. Ya verás. Vale. Vamos a ver a la fantástica Zou. Las ramas ya no crecen. La nieve las quebró. Pero brota la semilla En cuanto le da el sol. Zou. Debería estar en cama. A Aloy no le van los debería. Eres Zou, ¿verdad? Barl me dijo que hablará contigo. De las máquinas. En las montañas al oeste de Canto Llano. Soy una cantamuerte. Mi lugar es este. Hablaremos cuando cures. Pero ¿qué le pasa a eso? Tiene nombres, eh. Llama Re. Es de los dioses agrestes. Y se muere. Además de morirse. Está sufriendo. Su salud es algo que no te incumbe. Zou, sí. Alguien puede ayudar. Es Aloy. Puedo. Lo que voy a hacer quizá parezca desagradable. Pero ayudará. Lanza. Aún tenemos que hablar. Claro. Vamos.